No podemos permitir que este mundo sucumba a la oscuridad. No confíes en cualquiera. Algo te preocupa, Trall. ¿Qué pasa? Aún sin rastro de tirante, no podemos dejarla sola en esta pesadilla. Bien, pero no sabemos dónde está. Haremos lo que podamos, pero esta Piedra de Puerta es nuestra única escapatoria. Si se puede salir de las fauces, se podrá volver a entrar. Volveremos a por ella. Espera. Oigo algo moverse. Vuestras almas indignas nutrirán a la oscuridad. ¿Indignas? Ya te dieron una buena paliza unos cuantos adalides indignos, bruja. Pagarás por ese insulto. Los fieles de tu mundo se oscurecerán con las alas de mis pura pausas. ¡Pora, Ceroth! Oh, Dios. ¡Para, Ceroth! ¡Para, Ceroth! ¡No! ¡Para, Ceroth! ¿Qué es esta locura? Este ruido es insoportable. ¡No paréis! Allí, en el precipicio No será... El carcelero Tiene a Vain ¿Qué necesitas de la vida? La hija del mar Pobre mortal Tu espíritu me parece... Indigno Vain, no Sus heridas sanan Pero su espíritu sigue debilitado Nunca he visto nada parecido Creo que sí En un lugar muy lejos de aquí Tronca Que el honor te guíe 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 Que el honor me dice que el diagnóstico Que el amor te guíe Que el honor te guíe Quít en frente Que el honor te guíe